Muchas gracias. 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 Que se armó mucho antes. En el primer volte. En el 30. Después en el 55. Después siguió toda la política. Y yo creo que tuvo alguna gran experiencia que no se va a ver a tener, pero recordemos que en este caso participaron en un militar y participaron en un sistema civil. Los civiles sirvieron de trabajo político y de prensa de todos los propietarios y además de bien para sacarle las cosas, y de sacar el ciclo del día, y formar un parte. Y todos están en medio de las cosas de esto, no están en medio. Y creo que esas son las cosas que también debemos aportar, porque las fuerzas armadas nos van a tener una utilidad, que nunca ha entrado en un lugar, es todo un centro. Y hoy es lo mismo que esto. Cuando uno habla de estas cosas, ellos dicen que si son los surdos, o son los que están en España, o son los que son cualquier cosa, o en realidad, esto no tiene nada que ver con la otra cosa, eso no tiene que ver con una política nacional de lo que debe servir de derechos humanos como política del Estado. Donde cada uno de nosotros debe saber que mientras más gente ha detectado el conocimiento de los derechos humanos en la defensa de la democracia más participación y más agregado de la lengua, vamos a ir perdiendo los decímenes de todo el tiempo. Yo creo que, en esta hecha que se ha introducido en la institución agregada de la democracia, ya estamos convocados en este acuerdo, ya estamos convocados a la institución agregada. Si estamos, pero hemos estado en plan sistemático, la desaparición de tortura, la propiedad de los niños, los detenidos, todo esto, o probablemente, con la democracia argentina, los compatriotas, con una encarcelada o sea, o ser militante por ejemplo, o ser amigo o pariente de un militante por ejemplo, por singular, en la misma manera, la telefónica, de algún compañero detenido, de los compañeros que no tenían salud, los detenidos y desaparecidos. Las personas que funcionaban no tuvieron un juicio, nunca, las tuvieron la tortura y la mataron. que hoy, la reivindicación y el esfuerzo democrático nos permiten comprobar a cada uno de nosotros, que cada uno de los que nos siga es, pero si nos suprueben, pero haciendo el juicio, cada uno de esos asesinos está sentado, con una abogada, con la prensa, y lo hizo un viejito, parece ser que tiene la posibilidad de ir a su casa y estar detenido, etc. o posibilidad y oportunidad que no le dieron absolutamente a ninguno en épocas anteriores que fueron desaparecidos y detenidos en los lugares. Hoy, se abrió la restricción así, y así es lo que hay que rescatar y verificar esto. La reivindicación forma parte de esta actividad es una gana de participación democrática en la militancia. La reivindicación forma parte de la historia que forma parte de lo que nosotros vivimos con nosotros con nosotros. Cuando incluso nosotros teníamos miedo, había unas madres que desfilaban en la Plaza de Mayo que realizaban la restricción de sus hijos, por eso, para mí, las madres son sagradas, que desde aquí en el punto no son sagradas, pero en todo caso, justamente, en todos los sentidos. Yo creo que hemos sacado una serie para saber que todos están acá que quieren seguir aportando a un sistema democrático como entidad, donde todas las discusiones se permitan, pero también donde todos de una u otra manera aportemos a que conozcamos la verdad para que podamos tener una justicia, recién una sanción en la causa de la justicia. De fin, después de 30 años vamos a ver qué pasó con el reglornado de la ciudad 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 donde no van a estar sentados todos los autores y responsables del régimen de la ciudad de la ciudad que hay muchos personas sobresegues como puede ser. Yo supongo que será con una con una investigación de esta ciudad que no confiere en la ciudad de la ciudad pero por fin después de 15 que es igual o sabrero efectivamente, por lo menos daremos un propio consuelo a los familiares de los programadores, pero por lo menos la presenciación de justicia que ayuda a llevar de por sí, que muchos otros temas lo van acompañando, y además una condena a los autorechos, el hecho ayuda por lo menos a la gran mitad, que todos los familiares siguen luchando permanentemente por la justicia, y para que se le haga justicia, cada uno de los familiares, cada uno de los adolescentes, así lo hacen, yo le agradezco, gracias a ellos, y gracias a todos ustedes, y gracias a todos ustedes, y gracias a todos ustedes, y gracias a todos ustedes. Yo creo que hay que hacer, no como una reivindicación, ni como una mecanza, no como para darme poderes, con la relación política de una generación, que en una de esas podemos discutir si el proyecto político siguió o no siguió, si se fracasó por otra vez, o sea, para que toda esa discusión nos lo debemos, pero lo que no podemos olvidar es que estamos aquí, y que la única manera de que haya una reconciliación efectiva de la sociedad, y que esta realidad ha sido que sepan qué es lo que pasó, para que, sabiendo que es lo que pasó, todos vamos a poner esa fuerza en esa manera y para que, definitivamente, la vida final, todos los seres humanos que sufrieron el dolor, los que sufrieron el dolor, los que sufrieron la necesidad del día, tengan la paz, y nos podamos apuntar todo el mundo a ser democracias. Gracias. Gracias.